Se mueve, esta flaquita cuando se mueve Mueve tu toto, mueve tu toto, 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 toto Chiqui y aline, mi amor Mueve tu toto, mueve tu toto, toto, toto Chiqui y aline, mi amor Mueve tu toto, 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 Este es el cariño mío, ay, 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 este es el canchón con tu cariño, ay, ay. Condor, 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 manche, manche, chino, 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 chino. Oh, Adriana, con el tiempo voy a venir, por Dios, voy a caer con mi grupo, porque me lo van a necesitar. Vamos ahora, vamos ahora, vamos ahora, vamos ahora. Vamos, Adriana. Vamos, Adriana. Vamos, Adriana. Vamos, Adriana, esta es la pareja, por el grato. A mí me parió la madre al lado del río Marañón, por eso yo he salido, chiquito, mi Marañón. A mí me parió mi madre al lado del río Marañón, por eso yo he salido, chiquito, mi Marañón. Ahora. Condor, condor, condor. Otra vez, otra vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!